Hola a todos, hay una manera sencilla de recuperar la visión rápidamente que puedes realizar en tu propia casa. Solo necesitas entrar a tu cocina y tomar algunos ingredientes para hacer esta bebida. Primero, necesitamos dos zanahorias. Corta las zanahorias en trozos pequeños. Corta las zanahorias en trozos pequeños. Las zanahorias ralentizarán la progresión de las enfermedades oculares relacionadas con la era, como las cataratas y el glaucoma, gracias a los compuestos de beta-caroteno. Además, en consumir zanahorias, nuestro cuerpo convierte en beta-caroteno en vitamina A. La vitamina A ayuda a mantener la salud de la retina y tiene un efecto positivo en la visión nocturna y la adaptación a la oscuridad. Ahora, pon las zanahorias en una licuadora. A continuación, necesitamos tres tallos de apío. Corta el apío en trozos pequeños. El apío es uno de los alimentos que son muy buenos para la visión. El apío contiene luteína y ceaxantina, dos nutrientes importantes que pueden reducir el riesgo de enfermedades oculares degenerativas como la degeneración macular. Además, el apío también es rico en vitamina A que protege y mantiene la salud de la cornea. Comer un tallo de apío al día debe presentar el 10% de la ingesta diaria recomendada de vitamina A. Ahora, pon el apío en la licuadora. El siguiente ingrediente que debemos preparar es la cúcuma en bongo. Agrega una cucharada de cúcuma en bongo a la licuadora. Los científicos han demostrado que la cúcuma promueve la salud ocular al proteger contra el daño a los nervios y los vasos sanguíneos. Por lo tanto, la cúcuma ayuda a prevenir el riesgo de cataratas y glaucoma. Además, consumir cúcuma también te ayuda a reducir el colesterol malo en sangre y a prevenir enfermedades cardiovasculares. Añade 400 ml de agua a la licuadora. Cierra la tapa de la licuadora y oscure los ingredientes. Después de moler, cuela la mezcla resultante a través de un calador. Divierte en jugo colado en una taza. Último, añadiremos miel a esta receta. Agrega una cucharada de miel a la taza. La miel es súper efectiva para proteger nuestra visión. Esto se ve a que además de ser rico en antioxidantes, también es rico en vitaminas y minerales esenciales como el zinc. Si se consume regularmente, la miel puede prevenir el riesgo de enfermedades oculares en la vejez, como las cataratas. Rebebe con una cuchara y disfruta de inmediato. Debes tomar esta bebida todos los días por la mañana y en ayunas. Tu visión mejorará notablemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!